¿Sabías que a nueve meses de la desaparición de los 43, las investigaciones continúan? El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a México el 1 de marzo y en su primer informe presentado el 19 de marzo, solicitaron Tratar el caso como desaparición forzada Una copia digital del expediente a la PGR El establecimiento de un dispositivo de atención médica para los familiares Continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos Y entrevistar a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala En el segundo informe, presentado el 20 de abril, las y los expertos recomendaron Ampliar la investigación existente sin dejar de abrir nuevas líneas de investigación Propusieron contar con la participación de los familiares para las búsquedas y usar recursos técnicos apropiados Hacer una reconstrucción de los hechos con el apoyo de los normalistas que estuvieron presentes Instaron al Senado de la República a aprobar la reforma constitucional para elaborar una ley sobre desaparición forzada Y por segunda ocasión solicitaron entrevistar a los militares del Batallón 27 El tercer informe, que se presentó el 11 de mayo, arrojó las siguientes recomendaciones Unificar la investigación, ya que estaba fragmentada en 13 causas en 6 juzgados distintos Y los detenidos están en diversos estados Investigar la tortura, la tentativa de homicidio y la obstrucción de la justicia como delitos cometidos Durante el 26 y 27 de septiembre Señalaron la necesidad de hacer un mapeo completo de víctimas Para darles atención personalizada y generar un acercamiento progresivo Nuevamente, mencionaron que estaba pendiente la solicitud de entrevistas a militares Lo que no se ha concretado hasta la fecha A nueve meses de la desaparición forzada en los 43, la búsqueda sigue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!